Hola, muy buenas a todos, aquí es SeanTrack, Sean, para los amigos, cuánto tiempo sin vernos, eh, cuánto tiempo. Hoy vamos a hablar de metal, de metal moderno, ¿vale? O relativamente moderno, por lo menos de metal, digamos, del 2010 en adelante, vamos a decir. En mi caso, la verdad es que hasta hace muy poco consumía poquísimo metal moderno, pero muy poco, ¿por qué? Porque me resultaba todo muy cuadriculado, no sé, todas las bandas sonaban con el mismo tipo de producción, no me decía nada, al final eran los mismos recursos, hasta que, precisamente este año, me he dado por ponerme de verdad en plan de tío, esto no puede ser, tiene que haber cosas guapas por ahí que a mí me lleguen, porque sí, yo soy de la old school total, pero coño, tiene que haber cosas guapas que se hagan a día de hoy que a mí me tienen que llegar, porque yo voy escuchando el mismo metal, pues yo qué sé, desde hace millones de años ya. Total que investigando, he descubierto cinco bandas actuales que son realmente fascinantes las cinco, pero brutales. Y hoy pues me apetece compartirlas con vosotros, seguramente habrá mucha gente de vosotros que ya las conoceréis, al menos algunas, y lo mismo alguno de vosotros que escucháis metal, como en mi caso, escucháis metal del antiguo, del de toda la vida, pues por pereza no os ha dado por buscar nuevas bandas, y ya os digo que estas cinco a mí personalmente me flipan. Además porque tienen un rollo ahí como experimental, o sea, cada una tiene su propia identidad, no son nada genéricas. Así que antes de comenzar, dejad que os presente al patrocinador de este vídeo, porque DistroKid ha sacado una nueva herramienta que se llama Mixea, es un masterizador online. ¿Qué es masterizar? Pues cuando tú terminas de hacer la mezcla de tu canción y la exportas, pero va a estar muy bajita de volumen, ¿por qué? Porque necesita masterizarse. Y la cuestión es que con Mixea puedes conseguir una masterización muy digna, de forma totalmente automática. Y vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo aquí un pequeño trocito de una composición mía, ¿vale? Que ahora mismo está sin masterizar. Vale, pues lo que vamos a hacer es pillar esto, llevárnoslo a la web de Mixea, la subimos, y podemos escuchar el original y el masterizado. El original, sin mastering ninguno. Vale, masterizado, a ver qué tal. Como habréis visto, ha comprimido a lo bestia, ha ecualizado y le ha dado volumen. ¿Veis? O sea, es súper sencillo. Tienes cuatro opciones en ecualización y tres opciones en intensidad. Una vez que está cómoda o te guste, le das a descargar la pista masterizada y listo, ya tienes tu tema masterizado. Este servicio tiene un precio de 99 dólares al año y puedes masterizar pistas infinitas. Te dejo en la descripción un link a Mixea y ahora sí, continuemos con el vídeo. Vale, vamos con la primera de las bandas de este tier. Además, es una banda que acaba de sacar un single espectacular que me lleváis pidiendo un montón de tiempo, que se llama Falling in Reverse. Y la canción se llama Watch the World Burn. Yo la banda la conocía ya de hace un tiempo, pero la verdad es que no me terminaba a mí de enganchar. Tenía ahí sus temillas, algunos sueltecillos, como la de Popular Monster, que está chula, pero luego había un montón de temas que a mí, la verdad, que me van a dar igual. Hasta que han sacado este single y, madre mía, qué forma de sacársela. Es una mezcla de rap con trap con gent. A nivel de lo que es el rapeo del nota, es una cosa enfermiza, o sea, rollo Eminem en su época dorada. De hecho, tengo aquí un trocito de la parte de voz solamente suelta. Fijaos, en este momento, ¿vale?, que es una parte en la que rapea súper mega rápido, súper flojito y va subiendo en intensidad. Escuchad esto. Vale, ahí ya es cuando parte el tema, ¿no? Vamos a ver un poquito, muy poquito, porque ya sabéis cómo funciona esto del copyright. Ya no solamente es que a nivel de producción sea una ida de pelota, de que el tema esté guapo, que vaya totalmente increchiendo, sino que es que el videoclip es completamente, yo no sé qué presupuesto habrán sacado, pero es que parece Avengers 5, una ida de olla. Fijaos cómo el tema empieza con el típico ambiente de trap, o sea, ambientación trapera 100%. O sea, ahí podría empezar a cantar de repente el Duki, el Lidkila, o pasar como una sesión de bizarrap. Pero claro, la cosa va evolucionando. ¿Sabes? Fijaos, el tipo cada vez se va enfadando más, va, ya te digo, siempre increchiendo la canción, y cada vez hay más rabia contenida, hasta que cuando explota ya es en plan de madre mía, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Fijaos que ahí que sigue siendo ambiente traperil, o sea, a nivel de base es totalmente trap, la forma en la que rapea es entresillo, también característica absoluta del trap, pero cada vez están produciendo de forma más agresiva, hasta que llega un momento en que ese trap se acaba transformando en puro metal. Esas cuerdas apocalípticas que hay de fondo, ¿no? Incluso con voces a nivel de coro o de iglesia. Esta es la parte en la que hace el rapeo flojito y acaba partiendo, que es esto, fijaos. Claro, esto, por ejemplo, es justo concretamente esta parte, es que esa es otra. El tema tiene una estructura extrañísima. No es un tema en el que haya intro, puente, estrofa, estribillo, bla, 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 así se va repitiendo, no, no. El tema es todo el rato cosas nuevas, todo el rato cosas nuevas, no hay nada que se repita. Y esta parte concretamente me recuerda mucho también a otra banda que me gusta mucho, que no he metido en este tier porque ya he hablado de ella un montón de veces, que es Ice Nine Kills. Esta parte es muy Ice Nine Kills. Y bueno, ya pues sigue esto así un poquito en plan rockero hasta que es la parte final, que es cuando ya todo explota, hacen el recurso este de tirar un montón en bending la guitarra. Os lo voy a poner en grande, me la voy a jugar un poco, pero os lo voy a poner en grande simplemente para que veáis la producción en todos los sentidos. Nadie, esto es de locos, esto es de locos. Esto pega un subidón. Fíjate cómo me he quedado los pelos. ¡Mira mis pelos! ¡Y parco un pollo! Me gusta mucho, por ejemplo, este recurso, ¿no? Porque claro, en esta parte hay muchísima bronca y de repente se calla todo y el cantante hace como un buh, ¿no? Como un sustito y sigue otra vez la bronca. Me encanta ese recurso de me callo, sustito, bronca más. Y además parte más fuerte todavía. Bueno, y esto, tío, o sea, esto ya cuando el tipo empieza a elevarse, modo soy Thanos y os voy a destruir a todos, que de hecho os destruyo. No, 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 tío, es completamente enfermizo. Si no conocéis este tema, id a verlo. De hecho, el tema lo está petando enfermizamente va en un mes por 15 millones de reproducciones. Estamos hablando de metal, ¿vale? Metal. Una banda relativamente nueva. No sé en realidad cuándo empezó esta gente, pero no creo que lleven más de 10 años. Lo voy a buscar un momentito. Formada a finales del año 2008. Sí, pero venga, pero el primer álbum, ¿de qué año es? De 2011 es el primer año, o sea, efectivamente. Es una banda con prácticamente una década de historia. Y tienen cuatro discos. Bueno, cinco creo que con el último, ¿no? Y ya os digo, no es una banda que me llame por completo todo su ambiente, pero este tema me parece una maravilla total. Vamos con el siguiente. Vale, el siguiente que vamos a ver ahora es un productor francés, ¿vale? Que se llama Igor, con tres R's. No sé si se dirá a lo mejor Aigor. Lo he descubierto hace muy poco y estoy absolutamente enganchado. Es probablemente yo creo que de esta lista el que más me gusta. Es una locura absoluta. Es lo más ecléctico que he escuchado en muchísimo tiempo. O sea, el tipo tiene ya unos cuantos álbumes, no sé si cuatro o cinco. Todos son buenos, todos. Pero también os digo que es bastante infumable, o sea, es difícil de digerir. El nota es, ya te digo, un productor que se va buscando distintos músicos, aunque tiene una banda ya medianamente formada para los directos, y te mezcla black metal con experimental, con industrial, con música clásica barroca, con instrumentos de la época, con electrónica tipo breakcore, que es una electrónica súper agresiva, ultra mega minimalista. Ya te digo, es enfermizo. O sea, estoy enganchado a este hombre. Y además viene dentro de poco, este mismo mes, creo que vienen a España, a Madrid y a Barcelona. Si podéis ir, buscadlo, ¿vale? A Igor, porque va a merecer un montón la pena. Yo no puedo ir por trabajo, pero, madre mía, lo quedaría por ir a eso. ¿Veis? O sea, en principio esto parece una riff, en plan de, venga, vamos aquí a liarla. De hecho, el tipo suele ir a eso, en su mesa de DJ, y él está siempre ahí, en medio del escenario, y ahora luego van entrando distintos músicos. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, a lo que estaba haciendo de electrónica se le suma un baterista, llega el cantante, y empiezan a salir también guitarras eléctricas a más puro estilo black metal, pero con electrónica. O sea, yo no he escuchado una cosa igual en mi vida. Esto es una locura. Y cuando entra la tipa, hay una tipa que canta con ellos que es, a mí me pone el vello de punta. De repente te meten aquí un metal con acordeón. ¡Maravilloso! ¡Me lo fumo entero! Esto es una maravilla. Esto a mí me parece apoteósico, pero quiero que escuchéis a la chica. Ambiente barroco. Ambiente barroco con metal. ¿Por qué? Porque puede. Porque puede. Porque es maravilloso. Esto es precioso. ¡Qué voz zarrón tiene, tío! No tenéis ni idea de la cantidad de cosas que hace esta mujer con la voz. Además, la tipa suele cantar siempre en latín. O sea, las letras creo que son en latín. O en un idioma inventado. Vete tú a saber. ¡Ojo! La guitarra black metalera. ¡No! Fijaos, aquí, una celesta y el tipo cantando en plan, como si le estuviesen sacando las vísceras. Y esto es originalísimo. Es que me encanta. Armonías de acordes menores uno tras otro. Toma, blast beat. En serio, o sea, es que es tan rico lo que hacen esta gente que tenéis que escuchároslo, tío. O sea, si tenéis la mente abierta y os gustan las cosas experimentales, os aseguro que esto es una mina. Por poneros un trocito de un videoclip, ¿vale? Para que veáis cómo suena esto en plan disco. O sea, ambiente eso, como si fuesen, yo qué sé, las tribus estas errantes que van por el desierto hasta que luego parte, claro, y cuando parte se lía. Tío, es en serio, o sea, Igor. Deep in my heart. Flipo con este productor. Y además tiene un montón de vídeos en su canal del proceso de grabación de sus discos. Y es súper interesante. Os lo recomiendo todo, de verdad. Vale, vamos ahora con los noruegos Leprous. Os he hablado de ellos alguna que otra vez, pero nunca los hemos sacado en ningún vídeo. Así que hoy os los voy a mostrar aquí en un conciertito que he encontrado por ahí en directo, que además es un directo que hicieron aquí en España, en la televisión española, en un programa que se llama Radio 3. Tocaron hace poco también por aquí en España, que tampoco pude ir por maldito trabajo. Bendito trabajo, no digamos maldito, digamos bendito, que esto es una bendición de trabajo que tengo. Pero son noruegos, son también experimentales, tienen un rollo en plan de metal progresivo, rock progresivo, avant-garde, ambiente alternativo. Muy melódicos, o sea, aquí no hay ni un solo gutural, esto es todo pura melodía. De hecho, el cantante tiene una voz bastante aguda, muy operística en realidad, pero siempre agudita. A esta gente sí llevo escuchándolas por lo menos un par de años y ya os digo, muy, muy guaposa. Os voy a poner algo, a ver qué tal, a ver qué os parece, muchachos. A mí me gusta compartir las cosas bonitas, las cosas que te llenan el alma. Vamos el comienzo del disco. Este tema es precioso. Además está guay porque se van cambiando un poquito los instrumentos de vez en cuando. O sea, el bajista a veces toca el teclado también, el guitarista a veces toca el teclado, el cantante también toca el teclado. Mucha electrónica minimalista. Es súper melancólico. Como yo. Coros armonizados a la perfección, el baterista es una máquina. Eso sí, parece que son todos hermanos, porque son todos iguales, tío. Voy a dar un poquito para adelante cuando parta el tema un poco, ¿vale? Fijaos cómo te diera para atrás el tempo, ¿eh? Y un velonchelo, ¿por qué no? Claro que sí. Este tema, ya os digo, concretamente este tema es bastante tranqui. Fijaos en este tema, la voz del cantante lo aguda que es, ¿eh? Y no creo que sea falsete. Sí, es falsete. Las guitaras, si os fijáis, también son guitaras de sonidos, son más bien canijillas. O sea, no tienen demasiado game. Es decir, en algunos temas, ¿eh? En algunos temas sí creo que van con guitaras a finales más graves. El batería reparte de una manera. Fijaos que aparentemente es un 4x4 porque, va, están haciendo quiebros por ahí constantemente. Estribillaco. Si es verdad que reconozco que me costó un poquito digerir la voz del cantante, ¿eh? Porque es muy peculiar. Pero ya me flipa. Al principio me daba un poquito de rechazo, pero ahora me encanta. Y fijaos, uno de sus temas más famosos es este que se llama The Pride. Que, de hecho, debo contar que yo iba a ir al concierto, invitado por mis amigos de Madness Live, pero al final no pude ir. Y me consiguieron las pistas, ¿vale? El proyecto completo por pistas de esta canción. Y además son un montón de pistas. O sea, son las pistas originales del estudio. Pueden ser, yo qué sé, 70 pistas. Que mi intención era hacer una deconstrucción del tema. Pero claro, al final, por condiciones de tiempo no he podido. Pero a ver si en un futuro puedo hacerlo. Porque ya os digo que es muy interesante ver cómo producen esta gente. La armonía de este tema es genial. Y el tempo. Van todos al unísono en el ritmo. Incluso el bombo. Sí, sí, la guitarra es de siete cuerdas por lo menos, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Ahí lo que ha hecho el baterista con el hi-hi, ¿eh? Cómo lo ha desplazado. Cambio de armonía. Cambio de acorde. Pero con el mismo ritmo. Que no te lo esperas. Ya te digo, esta gente son súper melódicos. Súper progresivos. No cansan porque la producción no es de estas típicas en plan de sobrecargada. Es muy dinámico todo. Y a mí, ya te digo, me transmite un... Paz. Me llama la atención porque, concretamente, los conciertos de Radio 3, por lo general, no suelen sonar demasiado bien. Y esta gente han sacado un sonidazo brutal. Venga, vamos con los cuartos de esta lista. Es una banda que ha descubierto hace muy, pero que muy poco. Todavía no me ha dado tiempo de indagar demasiado de su discografía, pero, de momento, lo que he escuchado hasta ahora, me agrada bastante. Tienen un punto ecléctico, aunque ese rollo lo están adquiriendo más últimamente. Anteriormente sí hacían un poquito un rollo más cuadriculado, ¿no? Pero es que van desde el metal progresivo, al gent, al indie pop, rock electrónico, experimental, evidentemente. O sea, ya os digo, por lo general, todo lo que vais a ver en esta lista es bastante experimental y ecléctico porque a mí eso es lo que más me llega. Se llaman Sleep Token. Son londinenses. Fijaos que hasta ahora, excepto los primeros, que sí son americanos, los Falling Reverse, el resto de la lista son todos europeos. Esta banda sí que es totalmente reciente. O sea, se formó en 2016. Tienen tres álbumes y acaba de salir el tercero, que se llama Take Me Back to Eden. Es muy, muy, muy oscuro. Van también con pintas disfrazadas, así medio disfrazadas en directo. Y los videoclips son como figuras en 3D, súper tétricas, y es simplemente como planos diferentes con luces. Vais a ver, vais a ver ahora porque a mí me dejan con el culo todo torcido. El tema más famoso que tienen creo que es uno que se llama The Summoning, que no es mi favorito, pero vamos a echarle un ojo, que es este de aquí. Vais a ver que este tema sí es muy metalero, pero luego tienen otro, que es indie pop. A mí es que me encanta eso de no encasillarte en un solo estilo, sino en plan decir, oye, se me ha corrido esto, y a mí me gusta. ¿Y a ti te gusta? Sí, pues vamos a sacarlo. Me la suda. Fijaos en esto. Guitarras de estas súper ambientales, pero cuando parte... Este es probablemente el más metal metal de todos los que vamos a escuchar. O sea, cuando parte, parte en serio. Quizá de producción sí es más moderna, más comprimida, más un poquito de lo que se suele ver, lo que pasa es que ya te digo, luego hacen muchos, tienen muchos contrastes con otras partes, ¿no? Y la voz del cantante me gusta mucho, tiene un timbre también muy particular, fijaos en esto. Y también tiene un punto progresivo, claro. La producción es brutal, o sea, hay una cantidad de texturas, muchísimas voces, o sea, no me quiero ni imaginar cómo será el proyecto de Pro Tools de una cosa como esta. Esto también está afinado en Drop Averno, o sea, Drop Infierno, Drop Belzebú. Pero es lo que os digo, fijaos de repente cómo me tengo un ambiente súper megaambiental. Aquí te pones a flotar. Un pianito precioso con kilos y kilos de reverb y de delay. Fijaos cómo ha cambiado la producción totalmente. Ahora esto parece casi Imagine Dragons. Y es el mismo tema, eso sí, el tema dura 6 minutos y medio, en casi nada. Ya te digo, originalísimos. Transformando la canción, de repente. Es que me parece genial. Tienen otro tema, que es de hecho el primero que escuché, que se llama Aqua Regia, o Aqua Regia en español. Que vais a ver, o sea, es la misma banda y no tiene nada que ver. Los synths son espectaculares. Un rollo. Muy Stranger Things. Muy ochenteros. Un montón de reverb. Súper orgánicos. De hecho, tocan en el Resurrection Fest. Tengo muchísima ilusión por verlos, que voy a ir este año sí o sí. O sea, ya tengo mi entrada, mi hotel y mi coche y mi vuelo y mi todo. Voy a flipar en el Resurrection de este año. Voy a ver a Pantera. Voy a ver a Slipknot. Voy a ver a Ghost. Voy a ver a Ghost por fin. Y voy a ver a Slipknot, que tengo mucho hype por verlos, la verdad. Tengo más hype por ver a Slipknot que a Slipknot, que no se lo he visto nunca. Pero es que me flipan esta gente, de verdad. Y es que este tema no parte en ningún momento. Fijaos en el estribillo que bonito. Me encanta, tío. Me flipa. Con pianito. O sea, es que prácticamente creo que en el tema no tiene ni una puta guitarra. Sí, 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 tiene por ahí. Todo lo que sea ecléctico. Yo me lo fumo grande. Os voy a poner algo que encuentro por aquí de ellos en directo, ¿vale? Fíjate, esto es de 2023 para que veáis su rollo estético, ¿no? De cómo van en directo los tipos. Con sus máscaras de rojo con túnicas. Vale, esto es en rollo sala, que es de la O2 Academy de Birmingham. Pero os voy a poner uno que vi el otro día, que era como en un directo al aire libre. Totalmente de día. Este, 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 este. Para que veáis que aunque sea de día, siguen teniendo ahí su punto oscuro total. Esto es un temazo, Alkaline. Vaya temazo, chaval. El guitarrista creo que va con ocho cuerdas. Qué hype tengo por verlos, tío. A mí es que todo lo que sea disfrazarse y que no se te vea la cara y que seas ahí como un ente... En el escenario me flipa, tío. Me encanta. Vale, y vamos ya con los últimos de esta lista, que son otros londinenses. Se llaman Haken o Heiken. No sé cómo se pronunciará. Y estos también van a estar por España, en breve. De hecho, este mes, el fin de la semana que viene, creo, vienen aquí incluso a Sevilla, mi ciudad, y los voy a ver. También invitados por Bandersleeve, muchas gracias. Estos sí llevan desde hace más tiempo, desde 2007. Os voy a poner el primer tema que escuché de ellos, que es perteneciente a su último álbum, que está muy, muy, muy guapo. Y es este de aquí, fijaos. También es un poquito la misma onda... Estos sí me recuerdan un poquito más, por ejemplo, a Leprous, pero no tienen un ambiente tan, tan, tan oscuro. Y suelen tener también mucho contraste entre parte tranqui electrónica soft con bronca. Y estos sí son dos guitarristas con guitarras de, no sé si de siete u ocho cuerdas. Y el batallista también es un animal. Parte intermedia, habéis visto que empezaba primero solamente con el synth y con la voz. Luego ya el baterista empieza a meter arreglos electrónicos, pero con un octapad de estos de Roland. Y luego ya, cuando entra todo el mundo, pues bronca. Es increíble, tío. Es súper minimalista la producción. Yo flipo. Sin embargo, este no es su tema más famoso. El más famoso es uno que salen como unas marionetas. Este, este. Cockroach King. Y es muy divertido porque se basa mucho en voces. Empiezan con un coro vocal ahí muy curioso, fijaos. Lo que pasa es que me da pena que no se lo pueda poner entero porque salta el copy. Pero a ver si en directo lo hacen entre todos. Y en directo a lo mejor seguramente no me saltará. Esto es en México hace siete años. Hay contrapuntos. Pues petan las alas ahí en México los tipos, ¿eh? A ver si va mucha gente a verlos también aquí en Sevilla. Es muy timbartoniano. Tétrico. Tétrico pero de buen rollo. Qué arte que repartan marionetas. Yo te digo, el guitarrista. Hay uno que creo que va con un extratocaster y el otro con una guitarra de ocho cuerdas. Son los menos oscuros en realidad de todos, pero sigue molando un montón. Y tienen una parte yacera de repente que es esto de aquí. Que es que creo que os lo voy a poner en grande, tío. Porque esto es colosal. Fijaos en esto, por Dios. Y se marca un solo. Uno de los guitarras impresionante. Es una pena porque no se escucha muy bien. Os quiero poner esa parte sonando bien porque es colosal, tío. El solo. Hay un leak ahí que se marca el guitarrista que yo cuando lo escuché se me cayeron los calzoncillos al suelo. Y haciendo ahí de repente un guiño a la melodía de voz principal. Ya te digo, pedazo de banda. En general, las cinco bandas que os acabo de escuchar son creo que las cinco bandas que más estoy escuchando últimamente de rollo metal, ¿vale? Pegarle una escuchita. Espero que os haya gustado este vídeo. Yo lo he disfrutado mucho porque es contenido del que a mí me llega. Que nunca está de más hacer estas cosas. Aunque seguramente no tenga muchas reproducciones. Ojalá que sí que las tengan. Y bueno, esto sirva para descubrir nueva música y podáis disfrutarla como la disfruto yo. Sin nada más que añadir, amigos míos. Un saludo y nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo. Bye.